¡Sala! ¡Mira aquí! ¡El frente de porquesta! ¡Es tuya! ¡Dímale! 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 ¡Llegó tu cruz! ¡Está bueno! ¿Y qué cruz? ¡Oyesta! ¿Qué? ¡Tuesca! ¡Quién, quién, quién, quién! ¡Ay, metemos a todo el mundo! ¡El asunto metela ahí! ¡Oyesta! ¡Diumarín! ¡La mala! ¡Señores! Y llegamos al segmento que más me gusta de este programa, ¡Las Breves! ¡Mi puyuda! ¡Nuestra amiga y hermana, la perversa, luego de ese hermoso, espectacular y maravilloso catarrazo que le tiró en la cara en un show! ¡Déjame a ver si lo vamos a hacer! ¡No, no, no! ¡Y qué? ¡Yo tengo mucho que no hago nada! ¡Me dicen que la joven, que ella le tiró ese catarro, que se le está yendo el pedazo! ¡Ay Dios, se derritió! La perversa, luego de esto, responde a los ataques de los críticos y las críticas infundadas en contra de su persona y a su show. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡Yo lo tengo por ahí! ¡Le respondió! ¡No te vamos a pusiste el garrote! ¡Yo tengo todas las informaciones! Yo volviéndolo a hacer, mi amor. ¿Cómo? ¡Mentira! ¡Confía! ¡No, guacala! No puedo ni verlo porque me dan una náusea espantosa. Sí, eso da náusea. En el show es más pasable que así. Pero es un catarro que ella cena con él. Incluso, miren el mensaje que ella escribió. ¡No se llenen! ¡De catarro! ¡De catarro! ¡Ah, no, no, no! ¡No se llenen, que es mi show! Y si no le gusta, vaya hacia la mierda. Oye, eso que si no le gusta, la próxima vez va a hacer mierda. ¡Qué bacala! ¡Oye! ¡Uh! ¡Atención lo que dice la perversa! ¡Que no le jodan, que la próxima vez va a hacer mierda! ¡Ahí lo dijo! ¡Pero cuando viene a ver ya tiene fetiches, señores! ¡Se llama escatofía! ¡Ay, guacala! ¡Que tú comes pupu! ¡Pero no! ¡Un diablo, coño! Mira, yo tengo mi opinión personal, mira. No voy a negar que esa parte donde la perversa lo hace en un video me da bastante asco. ¡Claro! Ahora, la parte del show, aunque da asco... Es entretenimiento. Yo le entiendo porque es entretenimiento y su nombre lo dice, la perversa. Ella tiene que vender sadismo, vender algo que no tiene que ver nada con un artista, común. Ahora, ya de ahí, a tú venir a las redes sociales a burlarte de una crítica que emitieron en tu contra y que jugar con saliva, eso da bastante asco. Oye, esta mañana estaba ensayando y ahora le va a tirar peos a la gente. Y me dicen que ahora, un ejemplo en los shows, si tú la quieres con catarro o sin catarro, va a depender el precio. ¡Catarro! ¡Mierda pipí! ¡Todo esto! ¡Si quieres a la perversa sola! ¡Tanto! ¡Con un catarro! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Seguimos con la breve! ¡Y Puyoan! ¡Señores! Uno que aguanta más golpe que el diablo, pero esta vez se rebeló, es Christian Casablanca. ¿Cómo? El maestro que tiene 20 años sin perder, señores. Pero este año, el número 20, se desesperó y le dijo a Crazy Design que donde tú quieras, lo hacemos, mi amor. No, pero yo quiero ver eso. ¿Tú te imaginas a Christian haciéndolo con Crazy? ¡Ay! ¿El qué? Eso. Yo pensé todo. Yo te voy a tener envidia a ti, Crazy. Yo soy Christian Casablanca. Pero tú dijiste que si yo te tengo envidia que tú me invitas a pelear. Es que yo no le tengo miedo al diablo. Ponla ahora, el día, en la esquina, donde tú quieras no entramos a la trompa. Yo no le tengo miedo ni al diablo. Yo te voy a tener envidia a ti, Crazy. Yo soy Christian Casablanca. Dije que no le tiene miedo ni al diablo. Él sí le tiene miedo al diablo, pero él por orgullo se le para al frente y aguanta su galleta. Lo que pasa es que él le dijo a Larry Man en otro programa que cuando él le cogió miedo a los otros era porque eran matones, andaban con Pitola y andaban con los cuatro. Es una realidad. Yo no sabía que se le iba a dar. Yo recuerdo ese video. Pero que si Crazy y él se la van a la trompa, ellos salen. Eso es lo que él dice. No, no, no. Y ya entiendo al maestro. Un ejemplo. Como él ha visto que nuestro amigo Crazy se queda sentado con el diablo. No hace nada, amor. No hace nada. Dijo, aquí yo voy de robo. Este es el mío. ¿Qué tenía que hacer Crazy? ¿Qué? En vez de volarle a galletas al maestro Cristian Casablanca. Le vuela a Sandra. Con un pica hielo y le abre más hoyos en la cara. No. Yo, 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 yo. Pero entonces, mi amor, siguiendo con las breves y molluas. Yo el día de ayer subí un video donde Crazy le dijo de todo, mi amor, a Cristian Casablanca. Y por eso, Cristian Casablanca, mi amor, le dijo todo eso a Cristian Casablanca. ¿Se lo va a comer con yuca? Pues adivinen qué. ¿Qué? Crazy le pidió excusa. No. Pero ¿por qué, mi amor? Se le metió en miedo. ¡Ah! Pero no, 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 no. Crazy, tú te me acabas de salir. ¿Y a dónde? Pero Crazy no es lo que yo pensaba. Crazy te me acabas de salir. ¿Tienes miedo? No, pues yo quiero ver ese video. Yo no te lo creo. Feliz resto de la tarde, mi gente. Saludos. Acabo de mirar. Como quien dice la respuesta de Crazy Casablanca hacia mí. Acabo de mirar ahora mismo su comentario y su expresión. Eh, Cristian, nada más te quiero decir algo, mi hermano. Mira, respecto a lo que yo dije de desafiar esta pelea, tú sabes muy bien por qué lo hizo. Porque no nada más fue por el comentario, tú puedes comentar. Porque no es la primera vez que tú comentas algo así a mí. Entonces, en ese programa, tú dices que tú una mamá me pusiste que si yo estoy salado. Y no dijiste de las tres o cuatro caritas que tú pusiste riéndote. Que eso fue lo que yo me molesté. Pero ¿cómo es posible que una persona está pasando por un momento de riesgo de perder su vida? Donde están disparando. Tú lo que piensas, en vez de poner un comentario así, de esa manera tú riéndote. Qué sé yo, como que mido la vaina, a usted yo le he estrechado su mano, yo le he ido a su programa. ¿Tú me entiendes? Crazy, te metiste en miedo, te metiste también. ¡Claro! Señora, y él cambió a un hombre de familia. Sí, pero aunque cambie y sea un hombre de familia, primero no vayas tú, mi amor, a subir a las redes sociales un video amenazando y mencionándole a la familia a Cristian. Y que muy gallito, mi amor. Y después, cuando entonces aquel acepta la golpita. Muy gallina. Y hasta perdón, perdón. Él se burló de usted y de su vida. Y le dijo saco esado. Pero él no podía quitar esa oportunidad de ver a Cristian fajándose con alguien. Tú no puedes hacer eso, more. Sí, ha sido chulo. Es que Cristian también pensó, si me fajo con Crazy, me tengo que fajar con Sandra. No, pero es que Crazy se lleva... Y Sandra las galletas, pero no te ganan a mí. Y Sandra de este tamaño, ¿tú me entiendes? Es que Crazy se lleva a Cristian Casablanca de una la trompa. Claro, con un solo. De una. Mañana en Jueves de Recuerdos. Voy a poner... ¿Y si Cristian le echa un guan guan? Ah, ya es otra cosa. Mi amor, lo jodés para... Bailo roban de nuevo. Ah, cuidado si era eso. Si él no quería enfrentarse a los poderes cósmicos y de la luz divina. Pero Crazy también tiene poderes extrasensoriales de los Mister y Misterios. Claro, mi amor. Seguimos con las breves. Y Puyubas. O sea... Ingrid Jorge, tu compañ... Ella no es compañera tuya. Sí, mi amiga. Ingrid Jorge, mi amor, yo vengo siendo su pacha. ¿Por qué? Porque quien le dio la primera oportunidad... Sí, more, de verdad. Te debe su carrera. La primera oportunidad a Ingrid Jorge. Y es una de las mujeres más agradecidas que tiene el medio. Yo he dicho que ella es la que más me encanta. Porque donde quiera que ella me ve, me dice, yo te odio, pero te agradezco porque tú me introduciste a la televisión. Tengo una idea, Tito. Ella es muy veraz. Dile a Wilson que saquen a la muda de fin de semana y metan a Ingrid Jorge a la muda. Porque la muda en el directo del show, fin de semana, viernes y sábado por Digital 15. La perfección de la imagen. Mi amor, tiene más de 5 o 6 comerciales. Ah, ok. Que prefiero una muda que meta dinero a una que hable mucho y no meta nada. Ingrid Jorge le dice pájaro a Wilson Suede en su cara. En su cara no, en su Instagram. Mira la cara que puso Ingrid. Pero ¿y qué nuevo le dijo la torita a Wilson? No, no, no. Lo que no es nuevo es que sea pájaro. Lo nuevo es que Ingrid se lo diga en su Instagram. Pero cuidado si Wilson le monta un 4, invita a Ingrid a una entrevista. No, le monta un 4. No, le monta un 4. Como dicen los mexicanos, invita a Ingrid a una entrevista y la presa también. Y la presa. No. Una trampa como a Ronnie. Como a Ronnie. La gente va a tener miedo de entrevistarse con Wilson, mi jefe de los viernes. Eso merece una opción de las 12. Dios mío. Y nos perdimos, mi amor. El chiste tuyo. No, mi amor. Tuvo bien. No, mi amor. Tuvo bien. Wilson Suede le dice Ingrid. Tuvo bien. Nada. Eso se compara con el poder del... Ah, mira. Ahí hay una opción. Una opción. Porque nada. Nada. No, no. Nada se compara con el poder del Teo. Foto de Yaelin. Exacto. Hasta tú te enderezas si pruebas. Guau, pero... Oh my God. Que tú eres partido, que estás doblado, maldito pajarazo, ¿verdad? Y te enderezas con el poder del Toto de Yaelin. Pero es que no, mi amor. Es que... Tete significa... Míralo más adelante donde ella lo dice. Tute. No. Toto. Tute. Míralo ahí. Hasta Tute. Wilson le responde. Sí. Como te enderezaste tú con el poder de todas las del medio. ¡Ay! ¡El diablo! ¡Ay! ¿Tú sabes a quién se refiere? Pero le dijo Carro Público. El marido de Tamara, mi amor. El marido de Tamara, de Carolina, todo. El marido de Tamara, de Carolina, todo. ¿Y por qué que a eso no le echan tierra ya? Y lo mencionan a cada rato. Porque tú sabes que yo encontré... Aunque se vaya la luz tenemos inversor. No. Dios mío. Bueno, de mi parte yo se lo puedo decir que luego de ese mensaje tan bonito, profundo y delicado de Ingrid Jorge. Estoy loco que salga la próxima edición de Ingrid Coelho. Ese libro está... No es que se estuvo poético. No es que se estuvo poético. No es que se estuvo poético. El poder del qué, Gali David? El poder del toto. Señora, hay una marca de... Quiero hacer la otra breve. Hay una marca de mochilas. Ah, sí. Porque tú sabes lo que aguanta un toto. Sí. Es la mochila, amor. Yo tengo un toto ahí, miren. Claro, mira, aquella mochila es marcatora. Y en mi casa hay una. Yo tengo uno de goma en mi casa. No quería la breve, pero sí quería la otra. Mira, tú quieres ver el poder del toto de Amelia. Ajá. El poder del toto de Amelia es a Mansual Gallero. Espero que tú le pongas... No, el toto se vale. Por eso le estoy diciendo. Dígame a mi hermano que se relaje. Así, tranquilo. Pues habla del poder del toto. Es así. A Mansual Gallero lo tiene peinándole la cabeza. Tíralo. ¿Cuánto es? Habla del... Paola, tú nunca has tenido un marido que te seque el pelo. No, en verdad no. Que se lo moje sí. Que me lo moje todo. No que me lo seque. Y que te lo despeine también. Pero esto debería ser muy chulo, muy nice. Sí. Ahí se le ve la felicidad. Mira, ahí se nota que un hombre puede utilizar sus manos para darte un trompón bajo un ala. No. Y también para secarte el pelo. Pero no, no, señora. Si tú la hagas de pasar mañana. Vamos a destacar. Vamos a destacar la parte de que hay que felicitar a Amelia. Porque al final, al cabo, ella parece logró crear una relación estable a pesar de lo que todo el mundo le decía. Me sumó a lo que dice el garrote. Y logró lo que quería. Hay que felicitarla. ¿Qué garrote el diablo? Tú me estás probando, Carlos. Salir sin peluca, mi amor. Eso... Hay que ser guapa, mi amor. No, mira. Le dio ala. Ey, la fantasía. Mentira. 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 Mira, eso es algo que se siente muy chulo. Mira, tiene pelito. Yo pensé que era carba. La complejidad que se ve entre ellos dos es algo muy chulo. Sí. Amelia está viviendo un momento que para mí es inigualable. Sigue el ejemplo de ella, Paola. Quítate la peluca también. Tú eres loco. Y no eso, mi amor. Mira, de gallero pasar a salonera. Es una cosa impresionante. Ya. Todo loco, mi amor. De gallero a salonera. Todo loco, mi amor, ese hombre. Ay. Qué feliz. Me gusta. Mira cómo se ríe y llora con su lente de contacto. Dios mío. Pero yo soy 100% natural, Peter. Yo no sé de qué soy. Sí, claro que sí.